¡Suscríbete al canal! Una raza soberana, superiores, inferiores, minga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino La canción que es valiente, es canción para siempre Como dijo mi abuela, aquel que no corre, vuela Y en el planeta son tantos, hay como pueden ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla Pero que poco nos enseñan, mi amor Discriminar, eso no está nada bien Desde los ojos de Dios somos todos iguales El que hace las guerras, dicta, falsa, condena Ese que ama la violencia, que no tiene conciencia Nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma Mal bicho, todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves, mal bicho Sé que, sé que es ese mal bicho Sé que, sé que es ese mal bicho Todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves, mal bicho Sé que, 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 sé que Porque vas lastimando a quien se ve distinto Imponiendo postura siempre con mano dura Vos tenés para abrigo, otros mueren de frío Sos el que anda matando, el que va torturando Mal bicho, todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves mal bicho Sé que sé que es ese mal bicho Sé que sé que es ese mal bicho Todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves mal bicho Sé que sé que sé, sé que sé, sé que sé, sé que sé Yo no voy A la guerra A la violencia A la injusticia Yo no voy a la guerra A la violencia A la injusticia Y a tu codicia Digo no, digo no Digo no, digo no, digo no Digo no, digo no, digo no, digo no Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Sereré